Los mejores temazos DJ Luis García La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar de una piragua Y acá para que la bosa el mundo ¡Como rico! Los mejores temazos ¡Como rico! Los mejores temazos ¡Como rico! ¡Como rico! A ver, a ver ¡Como rico! 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 El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hablas De tu vida Si supieras Que me muero Por tenerte junto a mi Ya no puedo guardar Este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentarte Y me la vas a pagar Saldarte el oído Y conquistarte Con mis besos Esta noche Triste Y llorando Me dejaste sin razón Y es Mientras tanto Que ya vendrá Tu dolor Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Y te burlaste de mi Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Jugaste conmigo Y te burlaste de mi Con la misma idea Y por la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda te van a pagar Con la misma moneda Los mejores tema ¡Vamos a ver! 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 La Piragua 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 Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidao, debajo de la cama tiene su plátano sancochao. Adiós canoa, rayando la aurora, el son de la luna, canorita de olor, me voy a caer. canorita de olor, me voy a caer. Ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete. Ay adiós canoa, rayando la aurora, me voy pa' vete. Ay pa' vete, ay pa' vete, ay pa' vete. Y esos panes cuáles son, pa' tomarlos con café. Y esos panes cuáles son, pa' tomarlos con café. Adiós canoa, rayando la aurora, me voy pa' vete. Al son de la luna, me voy pa' vete. Rompiendo la bruma, me voy pa' vete. Canoita de olor, me voy pa' vete. Música 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 Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y el lazareno Carmen, a ti y el lazareno A ti y el lazareno ¡Vamos! ¡Renrico! Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el lazareno Tú y el lazareno Carmen, tú y el lazareno Carmen, pero me queda tu retrato El liso pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú por no saberme amar, yo pude haberte perdido Para que quieres continuar, y ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal, seis sueñitos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño Porque es lo que pude más, porque cubraste conmigo Dime que me equivoqué, para no tardes conmigo La leninca tendrás, dime dónde olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar, yo pude haberte perdido Para que quieres continuar, y ya no será lo mismo Seis sueñitos del cristal, seis sueñitos del cristal Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño Porque es lo que pude más, porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué, para no tardes conmigo Alguien nunca tendrás, mi perdón, mi olvido Alguien son de los amores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va a brindarnos sus amores Esa negra no le da, la que goza mi cumbia Esa negra sana muy hoy de caramba Con la pollera colorada, de aquí para allá De allá para acá, qué buena está Con la pollera colorada, mira cómo va en la vida Cómo mueve la pollera colorada, con la pollera colorada Y esa negrita rica, qué linda y sabrosa que está Con la pollera colorada, pa' que no baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá, con la pollera colorada ¡Viva! 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 Y ahora, cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene el color de canela Y mucho sabor a la pimienta Cómo estoy contento llegar a mar Cuando voy a la colorada, de aquí para allá Y allá para acá, qué buena está Cuando tiene la colorada, mira cómo va en la vida Como mueve la collera colorada Con la collera colorada Y esa negrita rica Que linda y sabrosa que está Con la collera colorada Y un saludo por ti A mi país Colombia quiero dar Con la collera colorada México lindo y querido No se me puede olvidar Con la collera colorada Bueno señoras y señores Con la collera colorada Ahora si que se prende esta cosa Con la collera colorada Con la collera colorada Colora, collera colorada Colora, collera colorada Luz de los cordiales Colora, collera colorada Con la collera colorada Venezuela, Perú, Ecuador y Paraná Con la collera colorada Con la collera colorada Con la collera colorada El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos Cuando me hablan de tu vida Si supieras que no muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentarte Susurrarte al oído Y conquistarte Con mis besos esta noche Es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero Y que quiero contigo Sé que he colgado en tu cielo En una nube en mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto Eh, oh, 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 lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Eh, oh, 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 es el ritmo de mi corazón El amor es sencillo, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando contigo Sé que he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Ven que te la canto Eh, oh, 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 lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Eh, oh, 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 es el ritmo de mi corazón ¡Lumbo cinco! ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el verso de tu boca yo me di Aguante mis amores, amor mío Que me insiste que no puedo comportarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Vamos a mis amores y dejarte de que te No hay cuidado que la gente de todo se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores y dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de todo se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Ay, 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 ay No ríes, mientras tanto, que ya tendrás tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y me adoraste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y me adoraste de mí Con la misma boleta de San Juan, la misma moneda te paga Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Y por aquí, ni vuelvas Triste y llorando, me dejaste sin razón No ríes, mientras tanto, que ya tendrás tu dolor Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y me adoraste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y me adoraste de mí Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Con sabrosura, el Cropacito Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y me adoraste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y me adoraste de mí Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Lo que me hiciste, tendrás que pagar Así La misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagará Grupo cinco Tantas caleñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó ¡Epa! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Colombiana! ¡Epa! Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen de mirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen de mirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen de mirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen de mirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó ¡Ey! ¡Ey amigo! DJ Luis García Los mejores temazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!